Y hace tres años le dije a Sebastián, le digo, acompáñame, porque el tipo está en la peatonal, estaba haciendo teatro. Le está en la peatonal de Mar del Taca. Yo sí lo fui a buscar. Y no salió por ningún lado, pero lo fui a buscar y le dije, quedate ahí. Y le digo, yo necesito, no sé, tener un cara a cara dos segundos. Y me paré en la peatonal, estaba sentada una... ¿Y para qué necesitabas el cara a cara? No sé, era lo que... Te impulsó el cuerpo a ir. Yo podría haber dicho, no, me voy a sentar yo y le devuelvo en la televisión. Y no, yo necesitaba tenerlo al frente y decirle todo lo que pensaba. Me acuerdo que me bajé el barbijo, lo tuve ahí a medio metro y le empecé a decir... Le dije todo, lo insulté, le dije, ¿por qué me dañaste tanto? No sé, ya me pongo... ¿Cómo pasa tanto tiempo? ¿Y cuál fue la actitud de él? ¿Qué hizo? Me miraba y yo le decía, mi marido me decía, calmá, te traen... Me quería sacar porque yo había perdido la conciencia de dónde estaba si me podían estar grabando. Es increíble que pasa tantos años, chicos. Y realmente, y yo te llamé hace poco porque vi otro caso y lo llamé y me quebré. Quedás herida para toda la vida. Nosotros estamos con cadena perpetua, de verdad te lo digo. O sea, las víctimas que pasan por esto, de verdad, te queda una cicatriz marcada dentro que no lo podés explicar. Siento que ese día largué todo lo que le tenía que decir, me fui, abracé a mi... Estaba Sebastián con mis dos nenes. O sea, abracé a ellos y me fui. Y con el tiempo como que ya cuando lo veía en los programas, no... Decía, pobre tipo, o sea, no... No me da lástima, no me da nada. O sea, pasé de odiarlo a poder verlo. Y antes no te dejaba que me pongas esa imagen directamente. Exactamente.